Y pues bueno, mis amigos de Viva la Viz, estamos en Zacatecas, en un lugar que se llama La Quemada. Este lugar lo denominan como una ciudad ceremonial. Los estudios todavía no arrojan más datos. ¿Por qué? Porque tienen solamente un 1% de exploración y apenas van continuando los estudios para determinar quiénes habitaron aquí. El viento aquí corre de 60 kilómetros por hora, por eso el sombrero se nos vuela. ¿Por qué traigo sombrero? Porque el sol también es muy, muy potente. De verdad, si tienen oportunidad de visitar estos lugares, dénse la vuelta para acá a Zacatecas. Mis amigos, vamos a continuar con más. Vamos a los estudios de Multivideos Televisión y estoy desde Zacatecas para Viva la Vida.